Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo rápido respondiendo una pregunta que me habéis dejado. A ver cómo se puede saber si un aforador lleva bomba o no lleva bomba sin tener que sacarlo del depósito de combustible o del tanque de combustible. Fundamental para saberlo miráis el conector o la ficha como lo llaman en otros lugares y mirar el número de pines que lleva. Este lleva dos pines. Si lleva dos pines estos nunca llevan bomba. El aforador lo que lleva es esos dos pines es para que lleva dos cables para que la EQ, el ordenador del vehículo sepa en todo momento el nivel de combustible que hay en el depósito. Este por el contrario lleva cuatro pines. Si lleva cuatro pines os podéis encontrar incluso con cinco pines estos siempre llevan una bomba en el aforador. Por eso accediendo desde arriba no tenéis ni que sacarlo. De esta manera podéis salir de dudas simplemente viendo los cables que llegan al conector. De hecho sin soltarlo viendo el número de cables si llevan dos como digo no lleva y si lleva cuatro en algunos vehículos podéis encontrar hasta cinco que si en esos si llevan bomba en el aforador. Ya veis que es una manera muy sencilla de saberlo sin tener que sacar el aforador del depósito de combustible. Hay algunos vehículos, bueno este en concreto estos llevan estos de BMW, estos llevarían dos aforadores porque estos llevan como llevan el depósito dividido en dos pues por eso necesitan saber la EQ en todo momento para hacer los cálculos cuánto combustible hay en cada uno de los depósitos. En muchos vehículos, en la inmensa mayoría de los vehículos sólo llevan uno y como digo si sólo lleva dos pines no lleva bomba el aforador, si lleva cuatro o cinco pines si lleva. Bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.